Música Hola a todos, bueno en el vídeo de hoy como veis es una review rapidita de los sleeping rollers Estos los he comprado en HQ Hair y os cuento, vienen en esta bolsita que no le he quitado ni la etiqueta todavía Aquí vienen y son unos rulos de velcro pero son blanditos, entonces no os permiten dormir con ellos Os cuento el proceso de como yo lo hice anoche y mientras os voy a ir poniendo el vídeo de como me los quito Y fotos para que veáis como me he ido poniendo las secciones Vamos a hacer así Y así, os voy a poner ahí las cosas Os cuento que empecé, bueno me lavé el pelo, me quité prácticamente toda la humedad, lo dejé prácticamente seco Y empecé a hacer las secciones por arriba Lo primero que hice fue seccionar toda esta parte de aquí Y de atrás a adelante ir cogiendo unos mechones más o menos de este tamaño Un tamaño que me permitiese que me entrase bien en el ancho del rulo Y las secciones de esta parte de aquí lo que hice fue girarlas hacia atrás De tal manera que me levantase la raíz para generar volumen que era lo que yo quería Entonces aquí me he hecho tres secciones por lo que llevaba tres rulos El resto de la cabeza pues lo he ido haciendo igual por secciones y por secciones y por secciones por atrás Era la primera vez que yo me ponía rulos Así que no sé si lo he hecho bien o mal Ha habido secciones que las he hecho hacia abajo y a lo mejor las tenía que haber hecho hacia arriba Para generar todavía más ese volumen Pero bueno el resultado ha sido muy bueno Me gusta mucho el movimiento que me ha dejado en el pelo y como se me han quedado las puntas Porque me he puesto rulos hacia adentro y rulos hacia afuera para generar un poco de volumen Pero vamos que tengo un movimiento en el pelo que parece que he salido de la peluquería Y se han tirado tres horas ahí haciendo brusing conmigo Entonces cada vez que ponía un rulo luego lo que hacía era sujetarlo con una horquilla en la base No tiene mayor misterio que este Por lo tanto pelo prácticamente seco Los rulos Y luego yo para dormir lo que he hecho ha sido ponerme una redecilla de estas de... Que son como de moño De toda la vida Tipo gimnasia rítmica y cosas de esas Y esta os lo dejo todo en la caja de información Esta yo la compro en mazuelas y son pues muy apañadas Entonces me ha permitido cogerme toda mi cabeza enorme de rulos con la redecilla Y me ha resultado muy cómodo Son para dormir Pero son incómodos Yo creo que todos los rulos son incómodos Son más cómodos a lo mejor que los duros Porque yo los duros pienso que tiene que ser de dolor de cabeza Vamos Yo he podido dormir Pero si que es verdad que es como Madre mía Claro tienes que tener en cuenta que tu cabeza es así Y eso ya es raro Pero bueno más o menos si que se amoldan bien para dormir Teniendo en cuenta que son un montón Buscando un poco la postura Aguacando un montón las sábanas Yo me he puesto hasta cojines Y bueno más o menos he podido dormir Y nada más Yo he visto... Me vi bastantes reviews De pues chicas inglesas Porque yo creo que son ingleses estos rulos Al menos que yo los he comprado en la chica mujer Es una web inglesa Y bueno pues me fijé mucho antes de ponérmelos yo Para ver como se los ponían ellas Hacia donde hacían las secciones y todo esto Aunque luego una vez te lo estás haciendo Pues haces un poco lo que te da la gana Así que nada Ha sido una review muy rapidita Que os quería hablar de ello Porque como por Instagram os he ido poniendo fotos Os tenía ahí con la duda de ¿Cómo va? ¿Con pelo seco? ¿Con pelo húmedo? ¿Te lo has puesto tú sola? ¿Tal? Pues así os lo contaba rápidamente Os he ido dejando ahí ¿Cómo me lo quitaba? Estaba súper guapa Y nada más Que espero que os haya gustado Si los probáis Si los tenéis Si os los ponéis de otra manera O os los quitáis de otra manera Contádmelo por favor Y así compartimos la experiencia Para mí ha sido mi primera vez Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal!